Ya está todo listo para que los amantes de la naturaleza y el arte participen en el Festival Ambiental del Natalicio de Alexander Scotch, que se organiza en la Comunidad de Quizarra, en Pérez Celedón. Comienza en el sábado 20 de mayo con fútbol, presentaciones artísticas, baile folclórico y demás. El domingo 21 de mayo habrá partidos de fútbol, carreras de cinta, bingo y presentación del Circo Fantástico. Este festival lo que hace es celebrar todo lo que produce el corredor biológico Alexander Scotch, lo que produce en términos culturales, de investigación, de productos agrícolas, en cuanto a artesanía. Entonces, hay representaciones de arte, de danza, de canto y también hay muchos stands de artesanos, de productos agrícolas. Tienen stands de las organizaciones que hacen investigación de las diferentes universidades. Entonces, es una celebración del corredor biológico Alexander Scotch y todo lo que produce. El lugar está lleno de bellezas naturales. O sea, es un lugar lleno de riqueza biológica, de riqueza cultural y es un momento para que la gente conozca un poco más del corredor y se identifique con la riqueza de ese corredor. En esas actividades se cuenta con el apoyo de todas las organizaciones quienes lucharon para la creación del corredor biológico. La Universidad de York tiene, desde el 97, participando y trabajando en estas comunidades del corredor biológico Alexander Scotch, tenemos una relación bastante cercana con las comunidades y este festival es el resultado de la colaboración entre la Universidad de York, el centro científico tropical, la que tiene de los cozingos y de las comunidades. El corredor fue creado por estas tres entidades y entonces este festival es el resultado de eso. Precisamente el año pasado la Universidad de York inauguró un ecocampus y el centro de investigación en las nubes. El año pasado inauguramos como Universidad de York un centro de investigación cerca de las nubes. Tenemos un edificio ahí, es un centro de investigación, está abierto a que gente de la comunidad y organizaciones lleguen y hagan uso de las instalaciones. Estamos inaugurando un ecocampus de la universidad. Entonces la Universidad de York está en Canadá y esta es la sede costarricense de la universidad en Canadá. Alexander Scotch nació el 20 de mayo de 1904 en los Estados Unidos. Su muerte llega a la edad de 99 años en su finca Los Cusingos, ubicada en Quisarra del Cantón Generaleño.